Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan, preciosa por ser un encanto, por ser un edén. Saludos y bienvenidos al programa de Puerto Rico al día. Hoy tenemos una edición especial, nos acompaña Jessica González y Edilina Hernández. Hoy vienen a hablarnos un poco de lo que es recursos humanos y hablamos un poquito más también de lo que es el manejo del tiempo para la productividad en el empleo. Pero primero quisiera hablar un poco de David Begnau. Como todos saben, David es el reportero de CNN que ha estado reportando para la isla después del paso del huracán María. Esta semana regresa anunciando como proyecto un documental reportando un año tras el paso del huracán María. Es bien interesante esa entrevista, así que para los que no lo han visto, pasen por la página de Facebook porque es una información espectacular. Ahora, Jessica, cuéntame, ¿por qué es tan importante el manejo del tiempo? Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente Jessica por la invitación. Y bueno, es un tema que de verdad nos apasiona porque vamos a hablar en referencia a lo que es el talento humano. Es lo más importante dentro de las organizaciones simplemente porque solo por el hecho de que somos seres humanos somos los que le damos vida a las organizaciones. Y vamos a poder hablar un poco de los factores que tal vez minimizan lo que es la productividad dentro de las organizaciones. Entonces vamos a tocar este tipo de factores y de qué manera nosotros podemos desarrollarlo para poder ser productivos en las organizaciones. Claro que sí, eso es algo simplemente importante en una organización porque de ello depende, ¿verdad?, el éxito de la organización. Edilina, cuéntame, ¿por qué es tan importante la organización en el empleo? Bueno, me suscribo al agradecimiento por la invitación, por esta oportunidad. La organización es importante en cualquier ámbito y espacio de la vida, va, en el empleo, en el hogar, en sí mismo, para que todo funcione. Debe tener como punto de partida un esquema organizacional que te permite en primer lugar priorizar tu enfoque, hacia dónde voy, hacer un plan de acción, cómo lo voy a lograr. Tener todas las herramientas que me permitan llegar al objetivo de manera satisfactoria. En el camino puede haber imprevistos, en todos los caminos hay imprevistos, pero tratar de enfocarse en la organización minimiza los riesgos de que los imprevistos se conviertan en lo cotidiano y no en lo que puede pasar de un momento a otro. Una persona improvisada completamente es una persona o una organización que definitivamente no tiene enfocado su plan de acción, su direccionalidad, hacia dónde va, qué se va a lograr y cómo lo vamos a tener. O sea que la organización es importante en cualquier ámbito, sobre todo a nivel empresarial, porque eso es lo que va a permitir que salga a flote. Con las debilidades que pueda haber o no, una organización vale la redundancia, eso le va a permitir por lo menos estarlo más cerca y mantenerse en el éxito. Eso es bien importante. Yo, personalmente, como empresaria, sé lo que es importante que es la prioridad, la organización y la mano de obra, porque podemos tener un plan, pero si no lo llevamos a cabo, entonces no se logra nada. Cuéntame, Jessica, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque sabemos que eres experta en recursos humanos y que has tenido mucha, mucha experiencia administrando organizaciones. Cuéntame. Bueno, primeramente, es importante resaltar el hecho, como lo veníamos diciendo, lo que representa el talento humano. Y como también lo estaba comentando Edilina, pues todo lo que tiene que ver con el personal, porque somos los que vamos a realizar esa planificación, vamos a poder hacer un plan de acción, y es por ello que ahora vamos entonces a señalar algunos de esos factores. Con esto queremos decir que no existan otros factores, simplemente vamos a señalar algunos factores, tal vez para algunos sí se asemeje esa situación, para otros sean otros factores. Pero en esta oportunidad, pues tenemos la pobre organización, tenemos los imprevistos, las reuniones innecesarias, la incapacidad para poder delegar, y por supuesto la poca planificación, que es lo que nosotros estamos mencionando. Aúnado a ello, pues tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan incrementar esa productividad, porque siempre hay un plan de acción, hay una meta organizacional, siempre le hemos dicho que a pesar de que cada uno trabajemos en un departamento, todos vamos hacia la misma dirección, vamos hacia lo que es la meta organizacional. Entonces, este es un tema que realmente es importante. Algunos no le dan la importancia, solamente ven a una empresa para cumplir, para que sea productivo en la parte financiera. Pero si los empleados no se sienten bien, por supuesto que a la organización no le va a ir bien, porque no va a haber ese compromiso organizacional. Así mismo, también debe haber en todas estas organizaciones, como todos los meses un adiestramiento, donde pues todo el tiempo se, o se alcanzan esas metas o no se alcanzan esas metas, entonces todos los meses el adiestramiento. Y una evaluación de desempeño. Claro que sí, entonces de esa manera saber en donde uno tiene que mejorar, o muchas personas también tienen problemas cuando se les presenta trabajo nuevo. Asumiendo que hayan organizaciones que, bueno, tomaron fuerzas y ahora están colaborando o subcontratados con otras personas, y entonces, bueno, pues hay que delegar más empleo, más trabajo. Y entonces las personas no lo asimilan bien. ¿Tú me quieres decir un poquito más? Es que el miedo a lo nuevo siempre paraliza en inicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Siempre lo hacía de tal manera. Siempre me guiaba, yo creo que no voy a poder. Eso siempre paraliza en inicio, son, a veces hay gente que tiene como más, que es más aguerrida, más empoderada, y lo voy a lograr. Eso se va desarrollando con el paso, pero uno como líder, lo primero que tiene que hacer es generar en esa persona que es tu apoyo, porque las personas que están a tu alrededor, el equipo de trabajo es tu apoyo. Generar que se identifique con mi objetivo. Generar que se identifique. Y que si los dos estamos identificados, si nos apasiona eso, va a haber, por supuesto, cambio, porque en el momento, como dijo Jessica, de la revisión, de la auditoría, si hay algo que hubo falla, vamos a tener que cambiarlo. Y si el camino ya no era por aquí, entonces vamos a tomar un atajo. Vamos a identificarnos. Vamos a empoderar a esa persona que está a mi lado con la meta a la que yo quiero llegar. Una vez que yo lo haga, y que las dos tengamos la visión clara de hacia dónde queremos llegar, aunque cada rol en la organización esté definido, o sea, que eso es bien importante. Que un rol no solape a otro, porque perdemos tiempo. Perdemos tiempo. Vamos a definir. A darle a la persona el poder, esta es tu tarea. Enfatizar lo importante que es su tarea, por mínima que parezca, para que ese objetivo se dé. Eso es muy importante. Eso le va a generar la confianza a asumir lo nuevo. Hay que darle la confianza desde la confianza o la redundancia. Tú tienes la capacidad. Ya yo te analicé y la tienes. Vamos a darle. En el camino se van a presentar cualquier cantidad de adversidades. Vamos con eso. Este es nuestro objetivo. Vamos juntos. Pero empoderarlo. Empoderarlo y dejarle claro que lo que estamos haciendo, muchas veces ese miedo se genera. Porque en un equipo de trabajo, los líderes generan cambios, pero no asesoran muy bien al equipo que está alrededor de qué es lo que yo quiero lograr. Hay una confusión. Hay un solapamiento de poderes. Cada quien va remando por un lado, el barco se va a perder. Claro. Y entonces, bueno, pues si los empleados van contándole a aquel, no, es que tenías que hacerlo de esta manera, ¿no? Porque a mí me dijeron, por eso es tan importante hacer adiestramientos tan consecutivos, porque así se quedan informados, están educados, ¿verdad? Y entonces, pues, hay una continuidad de productividad que es lo que es la meta realmente. No se me retire que en el próximo segmento continúa Jessica González y Edilina Hernández en la nueva edición. ¡Gracias!